Llevo demasiado tiempo postergando este vídeo y no sé cómo empezar más que pidiéndote por favor que lo veas entero. Seré todo lo concise que pueda. Si me sigues en este canal u otras redes es probable que ya sepas que soy trans. Si no era el caso pues ya lo sabes. Y un poco de esto va al vídeo. Soy trans. Pero no soy simplemente trans. Soy trans no binaria. Y eso significa que mi existencia y mis necesidades en este aspecto no están legisladas. ¿Qué quiero decirte con esto? Cada persona trans tiene sus necesidades de transición. Y concretamente yo como persona no binaria no tengo las mías incluidas en la seguridad social. Voy a hablar claro. Necesito operarme. Y la operación que necesito hacerme cuesta más de 5.000 €. Llevo ahorrando ya más de un año con ayuda de algunas personas cercanas y guardando lo que he podido ganar en los trabajos que he ido consiguiendo. Aún así, un año después no llego ni a la mitad de lo que necesito. He cuidado perros, gallinas, cerdos, limpiado cuadras, vendido plantas, he hecho jardinería, cantado en el metro... Y si no he sido stripper es porque me destroza la salud mental tener que fingir ser algo que no soy con tanto esfuerzo y usar mi cuerpo con tanta conciencia. La simple idea de tener que pasar otro verano más con este cuerpo me da ganas de echarme ayudar. Estoy aquí haciendo este vídeo para pedirte ayuda. Da igual lo que sea, si es un euro, dos o menos, pero de verdad que cualquier ayuda que puedas darme, aunque te parezca poca, será inmensa para mí. Es verdad que cuanto más dinero sea, antes lo conseguiré. Pero si esto llega mucha gente y cada una de esas personas me da, aunque sea un euro, ya habré avanzado mucho más de lo que lo hubiera hecho sin tu ayuda. Así que tengo solo otras dos cosas más que pedirte. Aporta lo que quieras, lo que puedas, lo que sea. Y compártelo con toda la gente que puedas. Porque esto es realmente necesario e importante para mí. Mi Paypal está en la descripción de este vídeo y gracias, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de verlo entero.